Hola chicos, ahora me he cambiado de look y me vais a ver ahora tipo rubio de oro como si fueran rifitos de oro e intentaré hacer cosas con el pelo me cuidaré, compraré también pelucas me intentaré cambiar cosas así, no sé, yo ya he tocado rubio y espero que os guste mi look y eso, sé que soy morena, pero bueno, soy así y espero que os guste y nada, que el año que viene me veréis rubia adiós